Música ¿Qué pediste para comer? Hoy una lasaña para compartir ¿Y las veces anteriores que viniste, algún plato que quieras recomendar? Parrilla Parrilla, siempre parrilla Recién baté una guandila ciruela Son dos rodajas con salsa de ciruela y puré de manzana Y después un porteño El porteño va a ser dos bifes de chorizo de 280 gramos Con berenjena y morrón En una tabla grande Después va la bistecas Que es 600 gramos de guandila abierta al medio Marcada a un lado y rellena con verdeo, jamón y mozarella Cocinada Después tenemos también el gran bife de la casa Que es bife de chorizo de mariposa Con guarnición de berenjena Papitas no a sed Y salsa de albahaca Que sale todo de acá Después la variedad de todos son menús Entraña, chorizo, morcilla Matama de verdeo Libro que tenemos Dos rodajas de matambre de cerdo Con relleno con muzarella Tomate, pancete y morrón Y el libro, lo mejor que tenemos acá ¿Cuál es para vos el plato más rico que se come en Ale Ale? Para mí el plato más bueno es un plato que se llama el gran bife porteño El gran bife porteño es dos medios de chorizo, morrón asado, abundante papa frita y dos huevos fritos Eso para mí es el más bueno Obviamente hay más platos Podés acompañar con 27 variedades de ensaladas que tenés en el buffet ¿Y para tomar con qué lo acompañarías? Yo lo acompañaría con un tinto ¿Con qué tinto? Un menjamiñeto Muy bien ¿Y alguna receta con tomate? ¿Alguna receta con tomate? ¿Qué se te ocurra? Tomate relleno Tomate relleno Tomate relleno Lo habríamos hecho para la fiesta a fin de año Tomate relleno Tomate relleno con atún Y salió muy bueno Bueno, este es parte Este es el mostrador Es el lugar donde se hacen todos los postres Donde están las ensaladas de fruta, el tiramisu Los flanes Y todo lo que es las copas Todo referente en lo que se refiere a postres Helados El postre más rico que hacer Son varios Una exactamente No hay ¿Qué se yo? Podría ser el tiramisu De repente O el flan El flan de manzana, por ejemplo Podría ser uno de los De los postres que no es tan conocido Porque a veces Es un postre casi natural Natural simplemente que lleva Gelatina de insabor Pero el resto es todo Todo natural Sí, tenemos varios platos De pasta De mucha pasta Comida italiana Después tenemos platos elaborados Que pasan de parrilla Con saltado de verdura Si viniera un sart muy querido tuyo ¿Qué plato le decís? Le recomendás que pida Ah, bueno Saltimbosca de lomo Le podría recomendar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es básicamente de lomo Son bifecitos de lomo Salteados con harina así Marcada Y con salsita Una salsa que nosotros llamamos Salsa de miglá Un poquito de vino Y nada más Crocantito de panceta Y ya está ¿Y alguna receta con tomate? ¿Receta con tomate? ¿Qué preparas en esta cocina? Sí, sí, sí ¿Cómo jugás? Por ejemplo, para la pasta Tenemos una salsita Que vendría a ser la salsa albahaca Que también es a base de tomate Tomate y con albahaca ¿Comido rico? Muy exquisito Exquisito todo lo que pedimos Aparte de una variedad de ensaladas Muy sabrosos Muy frescos Todo Para todos los gustos ¿Vienes a volver? Sí Sí, totalmente Bueno, y yo que lo conozco De hace muchísimo tiempo La verdad que noto Como que hasta mejoraron Las ensaladas Y parecería como que Hacen unas cosas Fresquísimas Riquísimas Y con mucho afecto Así que vamos a seguir apoyándonos Nos encanta la calidez Nos sentimos muy Bien recibidos Muy cómodos Y aparte el proyecto Que hay acá Y se ve en vivo Y en directo Yo venía Siguiéndolo Por los medios Y la verdad que Haber venido Y constatar como es Es buenísimo Una historia que ya comenzó Hace varios meses Y tiene como protagonistas A los trabajadores Del restaurante Ale Ale Están resistiendo La posibilidad De un desalojo Que se va a concretar En las próximas horas Los detalles Con Ariel Lima Buen día Ariel, ¿qué está pasando? Buen día Alejandro Buen día Patricia Cerca Muy cerca De la medianoche De ayer Llegó La policía Las fuerzas de seguridad De la policía federal Y la policía metropolitana Bueno y otro de los temas En la mañana de hoy Tiene que ver con lo que está sucediendo Allí en la calle Estado de Israel Que hasta el momento Se encontraba cortada Venimos de hace cuatro meses Haciendo guardia nocturna Cumpliendo con el horario laboral Y la verdad que la situación Ya es irritante Es insostenible Apenas ellos Empezaron a hacer la cooperativa Y si ya vinimos Por casualidad Y no tanto Más por compromiso También de ayudar Y bueno Vivimos cerca Y entonces Dijimos En vez de ir a otro lado Podemos venir acá tranquilamente Se come muy bien Así que bueno Estamos acá La verdad que estamos muy contentos De poder colaborar En un ámbito gastronómico Con una cooperativa También es un ideal Que yo comparto Así que la verdad que Estoy muy contento De venir y comer acá Algo rico Saludable Y que vengan los compañeros Trabajadores Y que puedan ayudarlos Por lo menos Con un plato de comida Un juez, un cura Y un diputado Dicen a coro La huelga es pecado Más abre un día No sé, no es verso Será de todos El universo No más patrones No más explotados Hombres, mujeres Unidos Unidos Y hermanos ¡SUSCRIBETE! Subtitulado por Jnkoil